No te muevas, tío. ¿Qué queréis? ¿Qué más hay en la casa? Encuentra las palabras adecuadas. Soy el jefe, Talit. ¿Eres tú, Kirman, Nay? Sí. Intenta dominar la situación. Porque en este trato, lo que se negocian son vidas. ¿Vas a salvarnos? Voy a salvaros. Bruce Willis. Échate al puto suelo y observa las cámaras de fuera, Dennis. Hostage. Este viernes en Aragón TV. Y después, el especialista.